Ingeniero agrónomo Fernando Érice, encargado de Parque y Forestación aquí en el municipio de Coronel Rosales. ¿Se viene ya el período de poda aquí en Rosales? Correcto. Primero remarcar que seguimos en época de prohibición, que es durante todo mayo, recién a partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio se habilita este período de poda programada, ¿no? Como en los últimos tres años, acortamos el período a estos dos meses, que no es una cuestión caprichosa, sino que responde y obedece a que los árboles entran en reposo. Los árboles de hoja caduca, la mayor parte de los que se encuentran acá en la zona, entran en reposo. Entonces ese momento es el momento que menos afectamos a las especies, ¿no? Y luego, bueno, también remarcar que es un período de excepción. La ordenanza habilita la poda como algo excepcional y tiene que estar muy bien justificado. Entonces lo único que el vecino va a eliminar o va a querer eliminar son aquellas ramas que complican el paso de los autos, de los vehículos, de los peatones, aquella que toque el cable. Pero no más que eso y, por supuesto, toda la cuestión de mantenimiento o sectores secos de la planta que tengan algún problema sanitario a modo preventivo. Nada más que eso y nunca puede superar más de un cuarto de la copa en casos excepcionales, ¿no? O sea, el 25% únicamente. ¿Quiénes van a estar trabajando en la poda? ¿Ya está el listado? ¿Se pide enforestación? Bueno, en estos tiempos de excepción, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, no realizamos el curso de poda, que realizamos todo lo que hacemos todos los años. En este caso, tomamos el listado de podadores que realizaron el curso el año pasado. Y bueno, son ellos los que se preinscriben y a partir de eso nosotros generamos las credenciales correspondientes. Recordamos al vecino que es a partir de ellos que se obtiene el permiso, ¿no? Ellos tienen una planilla donde llenan los datos del frentista. Eso vuelve al departamento de deforestación. Nosotros realizamos un seguimiento de cómo va ocurriendo todo este periodo. Es importante también mencionar, bueno, para esta información, para los podadores, los que realizaron el curso el año pasado, tienen que anotarse en forestación arroba rosalesmunicipio.gov.ar. Esa es la dirección para preinscribirse. Y luego, esto es importante también, ellos van a entrar en lo que son los protocolos dentro de lo que es la jardinería, el desmalezado, las parquizaciones, pero aún no están habilitados. Obviamente, ellos tienen que ir pidiendo, la dirección donde lo tienen que pedir es habilitaciones arroba rosalesmunicipio.gov.ar. Ahí solicitan, le van a enviar los protocolos y le van a enviar una declaración jurada. Con esa declaración jurada, la última semana de mayo, del 26 al 29, nosotros realizamos la entrega de las credenciales, en un cronograma que se estableció alfabéticamente según el apellido. ¿Cómo van a estar trabajando en Pehuenco? Bueno, en Pehuenco, en principio, lo que se está pensando es, obviamente, que se realice con podadores residentes. En el momento, eso es lo que está pasando hoy. Si llega a haber alguna flexibilización, quizá más adelante se avisará si algún podador de Punta Alta puede realizar trabajos allá. Pero hoy lo que estamos pensando y lo que está habilitado es que lo realicen únicamente los podadores de Pehuenco. Para lo cual, bueno, estamos en contacto con la delegación. Los podadores se dirigen, se prescriben allá. Y vamos a hacerles llegar las credenciales. Seguramente hay alguna posibilidad de que, como no tenemos muchos podadores de Pehuenco que realizaron el curso del año pasado, acercarnos nosotros. Estamos casi seguros que no se va a generar mucha cantidad de gente. Son pocos por el relevamiento que tenemos. Así que quizá hagamos una pequeña charla en la localidad. Bueno, reiteramos entonces a la persona que tenga que hacer una poda. ¿Dónde busca el listado para que pueda hacer la poda? ¿Qué pasa si a la vereda de la casa o demás? Correcto. Bueno, el listado de todo esto, de este registro de podadores, lo tenemos en el Departamento de Paseos Públicos y Forestación, que eso es un barto al 1500. La atención al público es del horario de 8 a 12 horas. Y también, por supuesto, pueden llamar para esto y cualquier otra duda que tengan del arbolado, como pueden ser extracciones, que siempre repetimos, eso se realiza durante todo el año. O cuestiones de peligrosidad, también independientemente de esto, cuando el frentista no se puede hacer cargo, ya sea económicamente o es una cuestión muy inminente, el departamento trata de atender y solucionar la cuestión. Y es muy importante esta comunicación con el vecino respecto a eso, de saber qué es lo que está pasando con el arbolado de sus frentes. El teléfono del departamento es el 426-988. Así que, bueno, ya sea por esto o el tema de esta de poda que nos viene, estamos a disposición. Reiteramos que es a partir del 1 de junio. Es a partir del mismo periodo que venimos estableciendo en los últimos tres, desde 2017, que es del 1 de junio al 31 de julio. Mayo todavía seguimos en restricción. Y, bueno, obviamente, tenemos al Cuerpo de Inspectores realizando la multa correspondiente por incumplimiento.